Y estamos con Diego y Julieta, gente, estamos acá en la misión debajo del arco, ya faltan nada más que cinco minutos, ya arranca esto, pero Diego tiene seis carreras encima, Julieta la primera, y son papá e hija, bueno, de Seiza, provincia de Buenos Aires. A ver, Diego, contanos, ¿qué es hacer una más para vos? Una más es volver a renacer. ¿Por qué? Porque me metí de nuevo en el entrenamiento, lo había abandonado, ya pasé los 60 y hacerlo ahora con mi hija era el objetivo. ¿Y vos qué hacés acá? No sé, me trajo mi papá. Bueno, tal vez te trajo, pero ya corrías, ¿cómo es tu historia? Sí, sí, bueno, él me inició en la montaña y nada, me vine a vivir a Bariloche hace un año y bueno, ahí empecé básicamente a entrenar y a correr y ahora estamos juntos compartiendo esto. Bueno, gente, lo dejamos, me hubiera gustado hablar muchísimo más, a ver si tenemos la oportunidad porque ya se están formando, ya arranca, así que mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, Diego y Julieta ahí están llamando, están las autoridades acá, llegó el intendente, está Fabio, está el secretario de Economía de los Ríos, tal como siempre, el secretario de Deportes, Cristian Sandoval, está Ale Curiluc, también acá el coordinador, por acá andaba Ale, el coordinador de eventos deportivos, está Adlin también, el secretario de Gobierno, está toda la gente. Gracias. Gracias. Gracias.